Donde vemos también algunos sevillistas, ya parece que todo listo para comenzar. Ahora sí lo ordena, arranca el fútbol. Nago con la bola, la mete dentro del espacio. ¡Ana! Piden penalti, 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 penalti. Penalti para el Sevilla, penalti sobre Ana Franco. Laboroso. Ahí va Rosa, le pega... ¡Gol! Ahí está la número 10, se la puede llevar. Ahí está Isma, el uno contra uno, vamos Isma, le pega... ¡Fuera! La tuvo el Sevilla. Itziar la pone dentro del área, segundo palo de cabeza. ¡Fuera! La había visto dentro. ¡Segundo palo, Ana de cabeza! ¡Para Ulloa! La saca el Madrid. La meta al punto de penalti, cuidado, la pelota suelta, al palo, ¡fuera! Es Libran que la saca por fuera, Pinillos la va a meter dentro del área. Acá es Gaby Núñez y pita penalti. Penalti de Gaby a Gaby Núñez de Teresa Mérida. Toma paso, Jayce le pega. ¡Para Suyastres el rebote fuera! Pin Suyastres. Gigante la portera del Sevilla que paró ese penalti a Jayce. Para donde Suyastres dice que aquí no. Cuatro, casi cinco de la segunda parte. Paró el penalti y la guardameta del Sevilla. Se le intenta hacer, se va por fuera Vicky López. La mete, segundo palo, remate, gol. Gol de Cristina Libran. La pelota que sale Paula Joa del área para adentro. ¡Y! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! Final del partido, ganó el Sevilla. Una victoria importantísima en el estadio. Mata a piñoneras, abraza a las jugadoras. En el terreno de juego, gran partido del Sevilla, muy completo.